buenos días gente linda de youtube bueno hoy nos estamos yendo al molino a unos 130 y tantos kilómetros de nuestro destino así que nos vamos con un buen grupo, nos vamos con varias motos, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 motos 11, 12, 13 motos, así que nos vamos a una buena manchita así que ahí les voy contando la ruta muchachos vamos vamos nos vamos muchachos la nueva CRF300L de mi querido amigo Edwain está la acaba de comprar, está sentando motor es una motito de la cual vamos a hablar en el canal, es muy interesante para este, divertirse mucho con esa moto, yo la he probado, tiene una, un punche increíble, me encanta esa moto y este, ahí está con creo que 50 kilómetros recién esa moto, así que no está sacando a este, a esta ruta un poco larga, pero nos vamos suave nomás hemos hecho una pequeña paradita y esta es la entrada a la sierra Cascas, pero este es por el otro lado, al norte no por Tusco o Machuco, sino por el lado del norte vamos las, las nenas bueno, ya estamos en el valle que entra Cascas, la carretera principal es una carretera que están arreglando, bueno, aún le falta su pintar, alinear, bueno, poner las líneas, etcétera para dejar de noche si se complicaría por aquí pero están arreglándola porque esta pista todavía tiene tramo donde es bastante hay tierra regular por ahí, ya lo vamos a ir encontrando bueno, ya ingresando a este puente nuevo que hace poco ha inaugurado, está muy bonito es la idea, es el antiguo el río está sucio, plomo, parece, no sé de dónde sale, parece de la minería porque no está lloviendo la policía te ve que está grabando con la GoPro y simplemente te dejan pasar esta ruta nos encantaba hacerla con mi hijo con mi hijo, Nicolás una ruta que siempre veníamos con él por acá hay trampitos como ven que falta arreglar pero esos tramos cortitos nada más todo tiene que venir con cuidado si vienes de pista a llegar a esa ruta porque todo es grave bueno, esta es la parte más complicada de la ruta es una pista que está bastante tiempo sin arreglarse y te encuentras con mucho cerrucho que provoca muchas vibraciones por eso hay que ir parado en la moto a una velocidad bastante regular para evitar que la moto esté saltando tener mucho cuidado sobre todo porque estás en asfalto lleno de hueco avanzas o aceleras un poquito y de momento a otro te encuentras con esta pista o en una curva y hay que ir despacio y muchachos sobre todo aquellos que tienen las llantas no preparadas para este tipo de terreno así que si no te quedas Miren ese lindo valle El valle de Cascas Este es como un cañoncito ¿No? Un valle que va entrando hacia la sierra Y es Le vas, bueno, a Cascas es primero Viene con Tomasá y bueno Y vas a Chilete, Cajamarca Esta es otra vía Para los viajeros yo les recomiendo que hagan esta Para que no se vayan por la Panamericana Esta vía es espectacular Tiene sus partes, bueno, de pista Después ya de Bueno, estos tramitos que hay acá Cascas, pero de Cascas para allá Para Cuntumasá Y Chiletes y Bueno, Cascutumasá Más que todo es Cascas, Cascutumasá Es trocha Pero Es buena Es a nivel Tranquilo Así que se los recomiendo esta rutita Además que se come muy bien por aquí Vengan acá, señores Igual los que tienen carro Vengan, les va a gustar Además que Cascas es una zona viñera O sea, la tierra del vino Aquí es la libertad Entonces aquí tú puedes comprarte Tus vinitos De todo tipo de sabores De muy, muy buena calidad A precios, pues, por bien Increíbles Los puedes comprar con sus presentaciones Tal cual Vienen con las En botellas O Realmente las venden en galoneras Como tú quieras Como quieras Vamos a adelantar un poquito Porque ya me cansé de comer la tierra Así que Cascas está ubicado Al norte del Perú Capital de la provincia Gran Chimú En la región de la libertad Alrededor de 1280 metros A un nivel del mar Con unos habitantes De 5000 más o menos Y tiene una gran Asistencia turística Sobre todo en julio Por ejemplo Que es la fiesta De la uva Es un mes recomendado Para visitar Cascas Es espectacular Aparte de sus parajes Su comida Su gente El clima Vengan y visiten Cascas No se arrepentirán Para aquellos que son amantes de la moto Entonces esta es una ruta Es una ruta perfecta Para hacer Yo se la recomiendo Es muy bella Es muy bonita Es muy divertida Excelente Buenas curvitas Para que no les gusta Y bueno Y bueno Después de Cascas Aquellos que quieran ir a Cajamarca Lo pueden hacer Por la vía Cascas Con tu masá Chilete Cajamarca En vez de irse Por la carretera Principal Es irte por esta ruta Que les va a fascinar Se les va a hacer Mucho más divertida Así que Una ruta Que Debe estar en todo Agenda Motera Estamos en la Placita central De Cascas Ahí están las motos Una paradita Tomamos unos heladitos Aquí Acá Recomendados Muy buenos Muy buenos Excelente ¡Gracias! 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 Bueno amigos de YouTube Espero que les haya gustado el video Ya estamos llegando Al final Espero que les haya gustado Bueno comparto siempre yo Lo que hago con mis rutas Habíamos hecho una ruta de Cascas Ya un poquito lejos Que ya se extrañaba Esa ruta es muy buena Bonita Espero que les haya gustado Aquellos que no se han suscrito Por favor les invito Que se suscriban Me apoyan No saben cuánto con eso Y si les gustó el video Denle un like Así pues muchachos Los esperamos Hasta la próxima semana Que Dios me los bendiga a todos Gracias a todos ustedes Y un buen fin de semana Lo van a hacer Lo hay un aproveites Loja y no hay muchachoso Ja 這個 quizás cuenta la ruta a todo Jmo en un emparezo Mediaran Coincführer Escríbete i